50 personas entre 65 y 85 años de diferentes puntos de Andalucía visitan hoy Arco, uno de los pueblos de la provincia de Cádiz, que es precisamente en la puerta de la ruta de los Pueblos Blancos. Estas personas están dispuestas hoy a disfrutar de los encantos de la Sierra Gavitala. Bueno, yo a usted la veo en forma, porque usted sabía que Arco tenía tantas cuestas. Claro, yo sabía, yo venía preparadísima para esto. ¿Si la veo con calzado cómodo? Cómodo, porque aquí hay que venir cómoda, porque a mí me gusta mucho andar y además sabemos que en estas excursiones, pues está claro que lo que nos interesa es andar, porque así vemos el pueblo y disfrutamos más. ¡Qué buen grupo traemos hoy! ¡Viva Huelva! ¡Viva! Y su provincia. ¡Viva! ¡Viva Arco de la Frontera! ¡Viva! Y ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Vamos a ir a estar en este momento! ¡Vámonos ya! ¡Venga, vamos a conocer Arco! Y si hay un lugar para visitar y ver, la provincia de Cádiz es este en el que nos encontramos, el Mirador de Arco. Y si no, solo tienen que ver la cara de los visitantes de lujo de hoy para ver que lo que estoy diciendo es verdad. ¡Oh, qué cosa más bonita! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cosa! Yo estoy temblando que llegue tarde a día de irme, no quiero irme. La vintiesta se queda casi todos los fines de semana conmigo, pero cuando hay un viaje le digo, no hija, este fin de semana me voy. Y la pobre dice, abuela no te vas a que me da pena, pero me vengo porque me gusta mucho el arcahueteo. Dice usted que esto es bueno para la salud. Esto es bueno para la salud, para la alergia, que yo tenía alergia y no estoy nudo desde que estoy aquí. Esta es la iglesia de la Asunción, de Santa María de la Asunción. Ahí tenéis el ayuntamiento y el castillo. Y ahí atrás está el Mirador de la Peña Nueva. Estamos en la iglesia Santa María de la Asunción. Sin duda, Diego, uno de los lugares más visitados. De verdad, Mercedes, todos los abuelos quieren venir a ver todo este coro y el órgano que tenemos allá arriba, que es del siglo XVIII, y patrimonio histórico de la ciudad de Arco. Están todos encantados con la visita a esta gran ciudad. Se lleva los dulces típicos de esta tierra de Arco. Claro, claro, claro. Se lo habían aconsejado ya, porque iba usted a tiro hecho, ¿eh? Sí, sí, ya lo habíamos hablado, que ya había otra señora que había venido otra vez y me había comentado que era muy bueno y por eso he venido a... ¿Usted es la primera vez que viene a Arco? La primera vez. ¿Y qué le ha parecido? Precioso. 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 No solamente Arco, sino toda la sierra. Claro que los da vida, porque los quedamos solas en casa y entonces salir de casa, pues esto los da vida, hacemos buenas amistades. No he salido nunca a ningún viaje ni a nada del mundo. Y ahora, pues cuando puedo, pues me doy las capaillas. Lo que ya me ha dicho usted antes, que está pensando en el próximo viaje. Ah, por supuesto. Cuanto me salga uno, ya estoy aquí. Y después de disfrutar de cada uno de los encantos de esta tierra, con su gente, con su entorno, no hay nada mejor que un buen descanso. Aunque ellos ya están pensando en la próxima excursión, porque se ya lo que tienen muy claro es que son muy activos.